Yeah, Manuel Vásquez, desde La Alcoba Otra noche fumando un cigarrillo, escuchando los ruidos de todos esos grillos Pensando en mañana que habré de desayunar, y si ser otro día en que tendré que ayunar Sonrisa falsa a la hora de despertar, simulando que nada ya va mal Gritándole a la vida en forma de cantar, para mí la vida ya solo es casual Imaginándome una vida perfecta, donde todas las puertas se encuentran abiertas Corriendo del amor pues todo nos afecta, pues si te enamoras de todo te desconectas No puedes ya vivir tranquilo, pues enamorarte se ha convertido en suicidio Ya nadie se entrega en cuerpo y alma, y solo toca ver como tu corazón lo desarman No quieres entregarte pues todo es sufrimiento, palabras falsas, nada es sentimientos Todos buscan solo su conveniencia, por eso al final solo buscas la clemencia Pensamientos e inseguridades nos arruinan, pues con cada acto todo se vuelve en espinas Tu corazón date solo por un momento, pero cuando todo se termina quieres estar muerto Imaginarte que todo marcha bien es fantasía, aunque solo buscan dañarte en cualquier día No puedes regalar algo porque no te lo pedían, porque para ellas todo es malo, ¿quién lo diría? Preferible pasar solo este invierno, que pasar estos meses siendo un infierno Buscate y encuentra amor propio, aunque eso te haga caer en lo impropio Tú estás solo, no busques compañía, que todos sabemos que por ti nadie moriría Despréndete de esas cursilerías y aprende a estar solo en tus malos días Te recomiendo que empieces a luchar por ti, y logres de tu vibra a todos transmitir Regresale a tu alma las ganas de vivir, y que todo lo que hagas, lo hagas por ti No forces nada, solo llegarán las cosas, pero primero sana que no eres poca cosa No esperes menos de lo que tú mereces, ni tampoco recibas mierda como tantas veces Entre más creces te haces cuidadoso, porque ya no quieres que en ti hagan destrozos Pero mientras sigas free con corazón roto, date tu tiempo y aprende a estar solo Estar solo créeme, no es tan malo, malo es estar con alguien que no entrega todo Si te sientes mal, tú solito encáralo, no importa que a veces te sientas en el lodo Ya El pinche mi Luis Bello Te produces